Con este tema se lo quiero dedicar a todas las chicas guapas, a todas las mujeres hermosas que en algún momento, en algún momento de la vida, sufrieron por un amor. Vamos a agarrar los zapareguitos, vamos a dedicar esta versión, la versión 2024, se llama Seditula porque sabes, nunca pensé llorar porque... ¡Escúchala! ¡Dale, linde! ¡Dale, linde! ¡Vamos a bailar lo nuevo, nuevo! ¡Grámanle, Patrick Miller! ¡Dale, linde! ¡Toda la banda veracusana! ¡Vamos! ¡Dique ese motivo en las noches! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Cumbia! ¡Sabes una cosa, mi amor! ¡Que chinga su madre, la América! ¡Nunca pensé llorar por ti! ¡Escúchala! ¡Hasta allá! ¡Tema nuevo! ¡Ese tema para la gente del Padre Miller! ¡Siempre la casa de María! ¡Sabor! ¡Ya ven la presencia de Llinjera! ¡Guitarrita! ¡Qué chula la guitarrita es! ¡Au! ¡Escúchala! 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 ¡Báil en el famoso migrante! ¡Qué chula, bailes! ¡Escúchala! ¡Vamos! ¡Vamos a darle ritmo! ¡Cómo dice Llinjera! ¿Cómo chico, güeyos? 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 ¿Cómo chico, güeyos?